¿Qué hicieron con las chicas cuando yo me vine? ¿Cuándo vine? ¿Qué hicieron cuando se quedaron solo con las chicas? Dame un beso ¿Y eso es qué? ¿Cómo? ¿De dónde estás? ¿De dónde eres? De Venezuela ¿En serio? Sí ¿Pero vives acá ahora? Bueno, algo así, viajo siempre a Venezuela Si tu hombre quieres hacer un trío ¿Qué vas a decir? Si mi esposa quieras hacer un trío Esa pregunta me encanta porque, bueno, ya me pasó ¿En serio? ¿Están? Ok Y yo como que estoy aquí Ok No existe Ok, pregunta, ¿cuál es tu posición terrorista? La verdad, la verdad Ok, guys, so welcome to a new video So, we are still in Paque Los Lobos And we are, we're going to go again with more craziness today Don't forget to make sure you check out the Discord Make sure you check out the Discord Link in the description box below My time here in Santa Marta And probably Colombia is not going to be too, too much longer So, let's try to make sure we enjoy the time that we got left And, uh, welcome to a new video Luego Welcome back, welcome back, welcome back Welcome back Welcome back Somos el grabante de contenido Y hacemos un video Ahora mismo Por el canal de YouTube Te grabó ¿Quieres participar? Te grabó ¿Sobre qué? ¿De qué se trata? ¿Sobre qué? Mmmmm ¿Quién va a explicar el concepto? Lo que esto dice juego Estamos grabando un video Más fuerte Estamos grabando un video donde estamos jugando piedra por ligera Ustedes alianse con mi amigo o con mi persona Si ustedes ganan, cierto, me dan una gachetada Ustedes se sienten fuerte, liviana, o sea decido que aquí no duela Pero si yo gano, te doy un beso Ese es el huevo Ese es el huevo ¿Cómo? Yo no voy a participar ¿Tú quieres participar? Me parece el miedo Bien, 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 ¿De dónde estás? ¿De dónde eres? De Venezuela ¿En serio? Sí ¿Pero vives acá ahora? Bueno, algo así, viajo siempre a Venezuela ¿Qué piensas de Santa Marta? ¿Qué tal? Ay, Santa Marta es chévere, es bonita, agradable Simpática Sí, sí Ah, ok, ok Entonces, es el video, el concepto ¿Qué piensas? ¿Es el mío? No Yo creo que tú vas a ganar ¿Tu novio está aquí? No, pero si veo el video en YouTube me mata ¿Tu novio no va a dar un video? Ay, si lo ve me mata Si lo ve me hago respuesta ¿Quién? ¿Tu novio? Si lo ve me mata, sí ¿Quieres tu novio? Hey ¿Tu novio está aquí? No No, ahora está en Filipina, pero... No lo vas a ir Algún premio, no sé qué den ¿Un premio? ¿Qué es eso? El premio, el premio El premio es un beso mío El premio es un beso mío A cualquiera me beso Espera, ¿qué? ¿Tu amor conmigo o algo? Bueno, 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 bueno Yo creo en ti Pero empezó... Un momento Bravo, bravo, bravo Un momento, un momento Una entrevista antes del momento Ajá Ok, ¿cómo se sientes? Bien Un poco nerviosa por si me da el beso ¿Cuál es tu estrategia para ganar? ¿Quieres una estrategia? No Solo adivinar cuál mano voy a sacar Ah, ok Tienes un poder de mente que puedes leer Sí, de pronto Ok, bueno, bueno, bueno Entonces... Buena suerte para la partida Yo creo en ti Ok Ok, bueno Let's get ready to rumble Entonces, ¿estrés? ¿Dos estrés o qué? Una oportunidad Una oportunidad Tierra, papaya o tijeras Chava, 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 chava Acá, 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 acá Ok No, 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 no Una oportunidad Una oportunidad Una, dos, tres Una oportunidad Para ganar No Una oportunidad Una oportunidad Para ganar El otro Otro Hombre Él está Hombre Blanquita. Que bonito, el amor. ¿Cómo? En Filipina. ¿Felipina? Su nombre está en Filipina. Lo va a ver. Muy cool, ¿cómo? Lo va a ver. Es muy cool. Mira, hemos grabado personas, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Estoy diciendo que en el tiempo que tenemos grabando nosotros, que nos hemos tomado con personas excelentes, y que, dime si es mentira que lo de los comentarios las quiero conocer, son chimba. Porque mi editación, ¿cómo yo edito el video? Estuvo esa editación. O sea, ¿significa que el video está mal? No, no. ¿Cómo puedes...? La persona me pregunta, ¿cómo puedes...? Inbox. ¿Cuánto haces el labial? El milenio... ¡Jajaja! ¡Pam! 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 ¿Cuál es el porcentaje...? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje que yo puedo salir contigo en una cita si no tienes...? Si no tengo novio... Si no tengo novio... Bueno, ahora es cero porque tengo novio. Si no tengo novio, el porcentaje sería un... Un 70%. Ah, ¿70? Ok, bueno, bueno. ¿Cuáles son tus requisitos...? ¿Cómo se dice? Requisitos. Requisitos para salir contigo. Sí, con tu nombre, dime. Ah, eso va a ser buena persona. Pero las chicas dicen eso, pero es mentira, sabes? Dime la verdad. Talla... Como... Colo... Ojos... ¿Qué te gusta? No. La personalidad. Eso me gusta. ¿En serio? No te miento. A la hora es ella. ¿Tienes novio? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el porcentaje que yo...? Si yo te pregunto de salir en un ciclo, ¿cuál es el porcentaje que tú aceptas? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que tú quieres salir conmigo en un ciclo? No sé, un 30%. ¿Qué? Primero recomiendo, ¿cuál es tu tipo de hombre? Moreno... Alto... Ok... Tiempo... Un caballero amable. Amable es el problema conmigo. Es el problema. Ah, ok, ok, bueno, bueno, bueno. Salamalito. Salamalito. Cayo, man. ¿Listo? Sí. Hablas más fuerte, ¿por qué? Entonces, para mí, ya que me conoces, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje que me das? Primero, físicamente. ¿Físicamente? El 100%. Físicamente... Ok. Y por mi sentido de humor, que hasta el momento de lo poco que has entendido, mi sentido de humor, ¿qué tal te parece? Un 85%. Porque me callaste. Pero sí, hay que ganar. Hay que ganar de una u otra manera, entonces, como que... Entonces, cuando terminas con tu novio, vas a buscar. Ya te tengo en Instagram, claro. El 11. ¿Pero vives acá? Sí. A él también. También. ¿Tú vives aquí? ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! La próxima mujer. Se va a hacer el cacho. ¿Un beso? No, no, no. Un beso. No va a grabar la parte del beso. El beso no se lo mantes. ¡Ay, yo lo corté! I'm so excited! I'm so excited! I'm so excited! I'm so scared! Vamos! Guys, there's a lot of... Insanity going on right now. Salam Aleikum! No, 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 no. La luz es horrible acá. La luz es horrible acá. Para ti. O sea, te parece sexy. ¿Tú? No, yo no. Demasiado. ¿Quién es sexy? Gustavo. ¿La otra? So, we lost a soldier. We lost my future wife. Her, his future wife. We lost her. She had to go home. I'm so scared with my husband because... Give her where she is. He was looking at... ...como de Medellin. ¿Cómo qué? Let's go. Now it's like Medellin. ¿Yo estaba mirando mujeres? Él estaba mirando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Let's go, let's go. ¿Qué pasó? Le dices que mañana a las nueve de la mañana pueden comprar un barrio de fútbol. Tomorrow? Oh, we're on camera. Oh, yeah, yeah, yeah. It's a... American? I'm Canadian. Canadian? Hey, nice. I'm a YouTube channel. I'm a YouTuber. What's your... Can I get you a handle? Of course, of course. So, wait. What's going on? I'm trying to buy a fútbol. Wait, where can we buy a fútbol? A fútbol. A fútbol. Volleybol. No, 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 no. Fútbol. Fútbol. Fútbol, fútbol. No, a esta hora... At this time, there's none. A esta hora no se puede comprar. At this time, you can't buy that. Mañana a las ocho de la mañana. Tomorrow at 8 in the morning. 8 in the morning. Si, pueden comprarlo. You can buy one. But if you guys want to be in the video or if you don't want to be in the video. I don't care. I don't really care. You guys are here visiting? Yep. From New Zealand. From New Zealand. Yeah. What do you guys think about here? Love it. Love it. So far. You guys are both so good looking. Thank you. Are all New Zealanders good looking like you guys? You guys look like Hollywood people. Nah. You guys look like actors. Nah. I really like it. We're in Canterbury from Montreal. Montreal. Love it? Do you love it? Do you like it? It's cool. I like it. Oh yeah. Well, Santa Marta is cool. But there's cities that are more cool. What cities? What one? In Colombia. Medellín. That's cool. Medellín. Yes. Are you good? I'm going to catch up. So you guys like it in Santa Marta? It's your first time here? Just got here like five hours ago. Okay. It's your first time here or in Colombia? Yeah. And what's your first impression so far? Love it. Love it. A lot of art. A lot of color on the roads. So you guys recommend it? Definitely. Yeah. 100%. Not as good landscape as New Zealand. Recommend that. Definitely recommend New Zealand. Come to New Zealand. Nature wise. And do you feel safe so far? Yeah. A lot safer than they say. In the United States? Yeah. No. They say. Oh yeah. It's so safe. Even Colombia personally. Yeah. Knock on wood. But nothing happened. I've been living here for like two years around. And I've been good. Knock on wood. Yeah. She had her wallet stolen. But that was it. Yeah. These things can happen in New York. Yeah. In Los Angeles. In everywhere. Exactly. Exactly. Well guys. Nice to meet you guys. I appreciate you guys. How long are you going to stay here? Yeah. Like five days maybe. Oh okay. You're going to enjoy it. Have fun. It's nice. Maybe. It's pretty safe. Send some recommendations. If you can. Yeah. Yeah. Okay. I'm going to send you some recommendations. Ask me and I'm going to send you. There's one place that's called Paqueta Errona. That's really nice. It's called Paqueta Errona. It's not too far from here. It's close. You can take a bus. It's like 10 minutes. It's like there's a beach. It's really nice. It's safe. It's calm. And it's beautiful. Yeah. And there's also a rodadero at the beach. I don't know if you know. It's called Rodadero. It's a beach. It's like 10 minutes, 20 minutes from here. That way or that way? Oh I don't know where I am. But it's like 20 minutes. It's like 15 minutes from here on a bus. Take care guys. Be safe. Have fun. If anything, send me a message. Thank you. Ciao guys. I don't understand how we got here. All I know is that we both set up this cutaway at the same time. And now we're inside this cutaway in Australia. That'll be 23 Australian dollars. No regular dollars. Yes? What happened with you? I hate you? I hate you. I hate you. I hate you. What did you say? I hate you. 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 What does it mean? I hate you. No. My name is Brian. Let's see. We want to go with you. And that was pretty good. You hate me. You hate me? You hate me? Yes. Okay. Whoa, 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 whoa. What did I do? Nothing. I didn't do anything. But you hate me? Yes. Say bye to the people. Bye guys. No, no. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. We're getting another drink. Next door. Do you want to sit down on a video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In a video that she's celosa. You're a liar because she's been swinging with the other people. What are you talking about? You're talking about her. And then you asked me. No. No. You're doing a video. Oh, seeing her kiss you like that just made me crazy Well, I guess we're just gonna have to learn to control our jealousy Together Together Ma'am, you dropped your napkin Así quedó mi corazón Porque él estaba grabando a unas chicas She was so jealous about the other girls that she dropped her whole drink on the floor My love, I'm so jealous, I'm decepcionada Decepcionada Se llama celosa Bueno, vamos Porque Eddy es un mal esposo Me fue infiel Así que no puedo fingir de que no puedo sentirme sola Porque si en realidad me duele It's not that I don't find you attractive I do I just I'm married I get it I totally understand Joe Eddy me demostró que no lo puedo dejar solo Entonces, este video es de despedida de soltera ¿Estás soltera ahora? Ok Entonces los chicos puedes contactar No Nadie Quiero que se muera Para que el monro mío me devore cuando quiera No, ¿por qué lo hiciste? Mire, primero que todo Él, yo estaba descuidada Y él de repente Se queda mirando una pelada Que nadie Nadie sabe lo que hace Nadie Solo es Y se queda mirándola Y se queda hablando Y dice ¿Qué hizo? ¿Qué piensas, mamá? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Piensas que yo hice algo o no? ¿Qué opinión? Está molesta Porque somos tu esposa She's mad at me Dame un beso ¿Y yo soy qué? ¿Cómo? La pregunta del millón es O sea, yo me tengo que sentir mal Porque tú Hablas con una desconocida Como yo también Y que a veces no Porque yo no estoy haciendo nada No me tengo por qué sentir mal Estela por un video Estela buscando No, mentira No, no me incomoda Era todo parte del show ¿Cómo? Parte del show No, no, no No quería ¿Es parte del show o no? No, yo no estoy celosa Mentira Esta es muy celosa No ¿Estás intoxicada o no? No No ¿Qué? ¿Qué? O te pregunta ¿Cuál es tu posición terrorista? La verdad, la verdad La boca muerta ¿Qué haces tú? Acostada Así como dormida ¿Y qué está haciendo? El hombre Hace el trabajo ¿No está haciendo nada? Dormida ¿Dormida? No, dormida ¿Está moviendo o no? No ¿No estás dormiendo? No, yo hablo con la persona Y le digo Mor, me voy a hacer que estoy durmiendo Pero estoy despierta ¿Pero estás moviendo? Él imagina que estoy dormida Porque yo estoy despierta Obviamente No, no te diría nada Entonces Esta es tu posición terrorista Parada ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Quién es lo que pasa? Sí Como que Parada ¿Qué? O sea, creo que sí Como en el baño Como en el baño Pero Porque Para obviamente ¿Cómo te vas a acostar en el baño? ¿Quién entiende? Ok, ok, ok Porque uno puede Si tu hombre Quieres hacer Un trío ¿Qué vas a decir? Si mi esposa Quiere hacer un trío Esa pregunta Me encanta Porque Bueno Ya me pasó ¿En serio? Me quiero en mi nervio Y me vuelvo a hacer lo mismo Bueno Esa pregunta Me encanta Porque ya me pasó Mi esposa Quería hacer un trío Yo tenía Tres años con él ¿Y tú aceptas o no? Y él me dijo Quiero hacer un trío Yo le dije Yo no hablo paisa Yo no soy paisa Bueno Yo lo hice por amor Mi esposo Me dijo Yo quiero como que Experimentar Algo diferente Quiero hacer un trío Con una chica Y dos chicas Está yo y otra Y yo le dije Le dije que sí Porque yo siempre Sentía curiosidad Por saber No es que me gusten las mujeres No Solo saber cómo se siente Siempre con una mujer Pero no para repetirlo Sino como para Experiencia y ya Entonces Tenía una amiga No Descargué Badú No la hubo policía Badú Descargué Badú Y conocí una chica Peruana Y la chica Me cayó Súper bien A mí Y le dije Ven a mi casa Claro Teníamos como Tres meses Hablando Le dije Ven a mi casa Para tomar Esto Y comien su oso Pero Nunca le había dicho Que era para algo Ok Solo era para Como una entrevista Entonces Tú La buscó El baño Pero Nunca le dije Que era O sea Ella pensó Que yo era Lespiana Solo éramos Como amigas Y le dije Ven te maquillo Te daré res cabello Y ella fue a mi casa Era como La Ella me dijo Que iba a las 10 de la noche Pero eran las Una de la mañana Ok Y ella llegó Eso ya no pasó nada Nada Hablamos del tema No No pasó nada Pero hablamos Del tema Y ella me dijo Como que Es mi fantasía Me dijo Ella Yo quiero Y yo le dije Bueno que hoy no Pero Es como una entrevista Como te dije A ver si ella la indicaba Y bueno Llegó el día Del crío ¿Y qué pasó? Y pasó que Yo estaba muy Muy borracha O sea Yo imaginé Que un crío Es como que De tres No ¿Me entiendes? O sea Mientras uno hace algo El otro Otro Pero no que uno ve Y el otro Como que No No ¿Me entiendes? Es que Tiene que ser Si no No es trío No Ok Lo que pasó fue Yo soy como que Concentrada En que todo salga bien Porque como tu ama De casa Perfecta Quiero que todo salga bien Y veo que ellos están Y veo que ellos están Ok Y yo como que Estoy aquí Ok No existo Ok Pero de repente Como que Vamos a hacer algo Como que les dio vergüenza Y me dijeron Vamos Vamos Ven Intégrate Pero a mi me dijo Tanto asco De ver eso O sea Yo dije Sigan Tengo hambre Voy a cocinar Me salí del cuarto Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Por mis hijos Te lo juro Me salgo del cuarto Y escuchaba Y yo como que Tengo hambre Decía Tengo hambre Y todavía Mira Comí ¿Qué pasa? Esto es una historia Muy larga Que se las contaré Te dimos tiempo Te dimos tiempo Se las contaré Cuando tengan una cuenta Porque es algo loco Mira Ellos estaban ahí Yo cocinando Y yo fui a llevar En la comida Al amigo De mi esposo Que se estaba quedando Con nosotros Pero ¿Por qué estás Haciendo todo esto Cuando hay una No sé ¿Por qué estás Haciendo la cocina El asilo Yo voy a hacer Una vuelta Yo voy para la tienda Sarcasmo Porque ellos no querían Que yo estuviera En el trío No querían ¿Tú no quieres? Ellos Ellos querían Como que de dos ¿Cómo sabes? Lo sabía Porque se les notaba Y yo le llevé La comida Al amigo De mi esposo A mi esposo Y a mi amiga Que estaba aquí Y entonces Eso lo cuento En la segunda parte Pero bueno Estaba triste Lloré Y me consolaron ¿Quién? No ¿Quién te consolaron? ¿Los dos? ¿Los dos? Mi esposo Levé Amiga Mi esposo Lo ¿Cómo se ha Didó? ¿Lo ¿Qué? Ah Tres Aquí es lo que pasó Entonces En un poco antes del otro Pero Tengo que decir esto Antes del otro Porque i'm home now and as i left i just wanted to tell you that you know that story as i left over there from parque los novios where i was in the video so i hopped on a bike that miley told me i had to hop in because it's someone that she knows and you know someone that she can trust so i hopped in because i trust her and as i hopped in like the guy told me that i shouldn't because before i got on the bike i was on my phone i was texting some people and i was talking to some people and stuff and the guy told me that i shouldn't be texting and talking to people when it's late at night before i hopped on a bike because sometimes there's some people some of these bike drivers in parque los novios they like to take advantage of people so if they see you that you have a nice phone they might assume that you have a bunch of money or whatever expensive stuff that you're a foreigner so they might try to do something so as he told me that he drove into like a police station type stuff as he was driving and as he was driving in the police station a bike with two dudes behind us just kept like was following us or was seemingly well it was they were behind they were behind us and as we turned in they both looked in our direction and they kept going and then he told me like yeah these two guys he knows them and they're dishonest and he believes that he saw he believed that these guys saw that i was with him and that i had like a nice phone or whatever and they assume maybe i had money and stuff so he was like he believes that they were following us and they were trying to get me when i got home and try to stick me up or something as i got home or something like that everybody got their gloves oh man cool ass is in there by itself let's do this he got into the police station and they just kept driving and then he waited there a little bit and before we left parque los novios he went around a little bit instead of going out directly and i was like what is he doing but he was trying to like confuse people i got it on the bike with him because you know miley i trust her you know i trust her i know that she's a good person she's honest and stuff so yeah just the message to tell you all to be careful if you're going out you're going out you're turning up you know just maybe just don't floss your phone just flash your phone don't flash money especially when it gets late at night and especially before you got you get ready to get back home and if it wasn't for miley that told me to get in the bank with him i would have probably not i would have probably just got a taxi or something like that yeah just wanted to tell you that so yeah let's end the video back to parque los novios bueno babies aquí se termina la noche de hoy pero lo prometido es deuda así que va a ver un video super sorpresa super cheap aunque hoy él se besó tras cámara con cinco chicas pero no lo ha subido sí me fui infiel y eso molesta pero normal yo no te dicen lo que hago igual salam alec alecum salam no no se lo mereces corte corte salam alecum ¡Gracias!